También, no solamente han estado en el Zoom, han venido acá, a este piso, desde todas las provincias y la verdad es que para nosotros fue un momento muy hermoso porque, bueno, era la primera vez que ellos visitaban acá la televisión pública, que conocían un estudio de televisión. Nos conocimos vía Zoom, Juan y yo, con todos los columnistas federales, éramos una relación de mucho cariño, pero a través del Zoom y cuando vinieron acá, ya estábamos todos vacunados y nos pudimos dar un abrazo con los cuidados correspondientes, pero conocernos presencialmente y además ellos, muchos de ellos, era la primera vez que venían a Buenos Aires, la primera vez que conocían el obelisco, la primera vez que conocían un canal de televisión, que es su canal de televisión, la televisión pública, tu canal de bandera, la televisión pública que está en todas las provincias y de las cuales ellos forman parte. Y además, les cuento algo, en la temporada del año que viene, ellos vinieron acá, bueno, el año que viene con Juan y nosotros vamos a salir desde cada una de las provincias, pero este momento hermoso que ellos han venido acá a visitarnos y a participar del programa de forma presencial desde el estudio en la ciudad de Buenos Aires, quedó registrado. Pasaron por cocineros argentinos, creo que ligaron algo de comida, salimos también a comer con los chicos y además de eso, estuvieron acá jugando, por ejemplo, al juego de la ESI, de la Educación Sexual Integral, la columna de Francesca Añecki. Y miren lo que pasó. ¡Málamas! Hola, soy Dante Archidiácono de Rosario. Yo vengo en Tacareto de Mardel Plata, directo de Mardel. Yo soy Rocío Cociol y vengo directamente desde Salta, para vos. Soy Luz Valdés, desde El Fin del Mundo, Usoya, Tierra del Fuego, con mucho amor. Elia Barakian, de Chubut, desde el sur. Soy Laura, de Lima, de las Tierras de las Cataratas, Misiones, Iguazú. Soy Luis Ávila, de San Juan, Tierra de Sarmiento y de las Seminas. Soy Luciana, Macino y Puga, de Avellaneda, Buenos Aires. Soy Federico Valderaqui, de Jujuy, del principio del país. Soy Yoda, de Paraná, Entre Ríos, desde el litoral de mi corazón. Yacá, Machigrás, de La Rioja, Tierra de Carnaval. Soy Sol, de Santiago del Estero, Madre de Ciudades. Soy Alexis Pared, aquí, de Buenos Aires, de Capital Federal de la Ciudad de la Furia. Soy Amir Navarro, desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz y para todo el país. Vamos a romper el silencio, tengo un punto de encuentro. Al lado, lo que quieras se hace verdad. Hoy la familia entera tiene un lugar. Rompiendo el silencio, tengo un punto de encuentro. Al lado, lo que quieras se hace verdad. Hoy la familia entera tiene un lugar. Señoras y señores, bienvenidos a Altavoz. Para que se dan una idea, la alegría que tenemos nosotros, mientras estaban hablando los chicos, les decía a Cata, mirá, tengo la piel de gallina. Este es el único programa de los jóvenes de todo el país. Y la verdad es que arrancamos en el medio de una pandemia y construimos una relación de amor que no les podemos explicar, que esperemos traspasarla desde el principio de Altavoz del otro lado. Pero es una emoción tremenda podernos ver acá, en el piso de Altavoz, estar todos juntos. Vamos a hacer la columna de Educación Sexual Literal como la otra vez, a través de un juego lúdico, Franche. Me encanta, me encanta tenerlos acá. Vos es como los alumnos del Zoom, que no sabés si se copian o no. Hoy los vamos a poner a prueba. Mirá, y además te digo, ya están organizados en equipo, porque hoy vamos a hacer, obviamente, un sectionary. Hoy vamos, vamos, equipo rosa. ¿Quién viene entonces del equipo rosa? ¿Demba, eh? ¿Voy? Dale, dale, bueno, bueno, bueno. ¿Quién es el equipo rosa? ¿Quién es el equipo rosa? Entonces, si es la primera en sacar una carta, tiene que ver. Si le toca, dígalo, comunica o tiene que dibujar para ser el sectionary. Tiene que adivinar su equipo, los que están ahí en la tribuna. Arran, vamos a dibujar, comenzando ya. Una palabra. Eh, testículos. Eh, próstata. Ah, punto G. Labios, punto G. Clítoris. Clítoris. No. Escroto. 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 Eh, testículos. Próstata. ¿Del hombre? Ah, no. Próstata. Ah, bolsa. El punto G tiene otro nombre, el punto D. Yo sé cuál es. ¿Un topé? Sí, tiene otro nombre. ¿Un topé? Arranca entonces el equipo celeste, actuar solcito, desateo en estero. Comenzando ya. Vos, masturbarse. Masturbación masculina. Masturbación femenina. ¡Ejaculación! 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 Acabar. ¡Re bien lo estás haciendo! ¡Atorazo! ¡Precoz, precoz, precoz! ¡Precocidad! ¡Ejaculación precoz! Quiero decir que estoy muy contento de que estén los chiques ahí en el piso, que se lo ve muy felices y se lo ves también muy incapaces en este juego, para ver si le ponen un poquito más de onda, chicos. Ya lo ve y ya lo ve, el paradozo que lo mira por TV. ¿Cuántas palabras? Una palabra. Tres palabras. La primera. Vamos. Ejercicio. Ejercicio. Ejercicio después de... Post. Post. ¿Ejercicio post? La tercera palabra, sí. Post. ¿Qué? ¿Eso es yoga? ¿Apertura? Eh, post perreo. ¿Post placer? Previa. ¿Ejercicio post previa? No. Previa. ¿Ejercicio post? Previa. ¿Ejercicio post meneo? Típico. A ver si hay ejercicio meneo. Macarena. Cierro, la cierro. ¿Por qué está actuando el hubo antes? Post. Provocación, no. Eh, no. Sensualidad, deseo. Seducción. Ejercicio. Mensual. Seducción. Menstrual. Ejercicio post seducción. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Ejercicio post. Ah, ejercicio post. Cuatro. Tres. Ejercicio de circulación. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo. Lo dijo, lo dijo, lo dijo. Muy bien. Mostrame la repe, por favor. Ahora. Dos palabras. La primera. Ponerla. Sexo. Sexo, primera palabra. Bien. Bien. Era fácil esa. Era muy fácil esa. Sexo, táctico, correcta. Bien. Respuesta correcta. Mirá, el escribano fue un poco trucho. La verdad es que ganó el equipo rosa. No. 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 No van a llegar todos, pero me gustaría que algunos de ustedes, los que quieran, agarren el micrófono y cuenten qué les pasó en estos dos días acá en el piso en altavoz. Puedo, yo quería decir algo. Obvio, Lu. Quizás la gente del otro lado no se da cuenta de lo que significa esto para nosotros, pero estuvimos trabajando hace casi año y medio, dos años, todos juntos, viéndonos por una pantalla y ahora conocernos, haber organizado por venir acá, gracias a Nativa, gracias a los conductores, gracias a todos nosotros también que pudimos hacerlo, a la TV pública, por supuesto. La verdad es que es súper importante, súper emocionante. Son personas de oro, todos, todas. Chicos, yo quiero decir algo, digamos, como de provincia y más allá de hoy, hoy lo agradecemos a los directivos del canal también por dar la oportunidad que, bueno, nosotros somos todos del interior, tenemos todos tonadas que, bueno, se debe sentir del otro lado y nosotros estamos acostumbrados a ver y a escuchar en los medios. Son todas tonadas, son todas porteñas, le decimos nosotros, generalizamos también, pero escucharnos a nosotros es algo inexplicable y también como comunicadores, ¿no? Creo que la mayoría de aquí ejerce esa profesión y es buenísimo escucharnos y vernos y es una oportunidad grandísima que a la gente del interior se les da muy poco, por eso estamos muy, pero muy agradecidos a Nativa. Solamente quiero decirles gracias por este cariño y que estoy orgullosísimo del laburo que hacen día a día, orgullosísimo. Sí, yo siento que son una familia y que somos todos una familia porque además nos unimos un montón con la pandemia, los quiero un montón, estoy orgulloso de ustedes y que esto sea el primero de un montón de viajes. ¡Nos vamos! ¡Vamos! No somos, acá los escuchamos, los escuchan, los escuchás a los jóvenes de todo el país. Nos vamos sin un corte.